Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Hospital de Moniquirá y Parque de Tensa serán una realidad. Gobernación de Casanare entregó 10.500 computadores portátiles. Lago de Tota y Río Suárez, dos fuentes hídricas en Boyacá que necesitan protección. Secretaría de Tránsito y Transporte trabaja por la recuperación del espacio público y la seguridad vial. Juliet Pesca, la tierna niña boyacense que cautivó el corazón de Colombia. Economía y Agricultura, prioridades para el departamento de Casanare. Se llevó a cabo Foro Medio Ambiental para dar solución a los problemas generados por los cambios climáticos en el departamento de Boyacá. Diseño del producto, naturaleza y cultura para fortalecer la identidad turística de Casanare. Reto Boyacá siembra a su merced, iniciativa a favor de la conservación y la restauración de la naturaleza. Certificación a 78 proveedores turísticos en el idioma inglés. Un casanareño hará parte de la selección colombiana de patinaje. María Camila Abella será la representante de Casanare en el concurso nacional de belleza 2018. Fallo judicial a favor de la comunidad de Yopal En el Ministerio de Hacienda, durante sesión OCAD departamental, fueron aprobados importantes recursos para los sectores educación y productivo. De los 1.540 millones aprobados, 1.148 millones se invertirán en la construcción del parque artesano en Tensa. La iniciativa pretende fortalecer el turismo y el conjunto de prácticas, expresiones sociales, culturales, artísticas y políticas, tradiciones y costumbres de la región. Es decir, será un espacio para el baile, la música, el teatro y la oferta permanente de las creaciones de la comunidad artesana. Bueno, muy importante, esta semana pudimos aprobar el lunes en el OCAD departamental, con presencia del Ministerio de Hacienda y de los Alcaldes, recursos para el parque del artesano en Tensa, muy importante, que va a complementarse con la pavimentación de la vía, que ya está en proceso licitatorio del crucero a Tensa, los 22 mil millones de pesos. Aprobamos también la dotación de los colegios de Rondón y de Taxco, que ya estamos terminando y que esperamos poner en funcionamiento, pues muy pronto, con la dotación nueva. Y bueno, estuvimos en varias reuniones en la Federación de Departamentos oponiéndonos a la centralización de los recursos, al recorte de los recursos de la salud, al tema del PAE, al recorte de los recursos de ciencia y tecnología. Estuvimos en el DNP resolviendo ese problema tan grande que tenemos en la vía Toguimon y Kirá, que por un problema serio de planeación hoy tenemos dificultades y está suspendido el giro de los recursos. De igual forma, en el Ministerio de Salud se concretaron los recursos para la dotación del hospital de Moniquirá, gestión que garantiza la entrega que la obra será totalmente terminada. En reunión también con el Ministerio de Salud, ya concretando, después de un gran trabajo que hicimos con la gerente del hospital, a quien le reconozco los recursos para poder hacer la dotación de ese hospital, que lleva 30 años haciéndose y que por fin este año este gobierno lo va a entregar totalmente terminado y es uno de mis mayores orgullos de este gobierno, sin duda. Es ese, estuvimos trabajando también en el Congreso de la República, defendiendo la idea de que los recursos de ciencia y tecnología deben seguir siendo de los departamentos que hoy los quieren centralizar de nuevo. Nosotros queremos que lo siga manejando el departamento con nuestras universidades regionales por la importancia que tienen estos recursos para el desarrollo regional. Estuvimos también trabajando en el Ministerio de Educación para mirar el tema del Colegio de San Luis y bueno, haciendo muchas labores en Bogotá, resolviendo muchos problemas y bueno, puedo decirles que esta es una semana que termina muy bien, hicimos cosas muy importantes, seguimos trabajando por esta tierra que tanto amamos. El sueño para los moniquireños de ver culminado el hospital después de más de 30 años de olvido y el anhelo de los tensanos de contar con un parque digno para que los artesanos expongan sus productos será una realidad. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Y esto es una herramienta muy básica para poder nosotros, que nuestros hijos puedan llegar a utilizarlos, a buscar sus tareas. Hasta el año 2017 teníamos en Casanare por cada computador ocho niños. Y con este proyecto quedamos que por cada tres niños vamos a tener un computador. Seguiremos trabajando para que sea uno a uno la meta propuesta de nuestro señor gobernador. No solamente esta institución, sino el cabo de los institutos a nivel de parqueamontal, es donde tengo las necesidades que arreglan y que hacen falta las herramientas para que los niños tengan una mejor educación. Al señor gobernador quiero agradecerle por esta gran oportunidad que nos da a todos los estudiantes, de antemano felicitarlo y muchas bendiciones de parte de ellos. Pudimos llevar a cabo y concretar un proyecto muy importante que estaba plasmado en nuestro plan de desarrollo, que era entregar computadoras en las instituciones, en todo el departamento de Casanare. Dando feliz término a esta propuesta que habíamos plasmado en nuestro plan de desarrollo, pues todas estas son propuestas de campaña que se están materializando. Tuve la oportunidad de conocer al gobernador hace un año cuando estuvimos sentados mirando qué íbamos a hacer por Casanare. Ahí fue que logramos este esfuerzo conjunto para traerle a este departamento casi 11.000 tabletas. Un esfuerzo supremamente importante. No puedo tener más con él que un sentimiento de aprecio por la gran responsabilidad que tiene en el tema educativo. Agradecimientos a la doctora Marcela, nuestra primera dama, quien es para mí un orgullo trabajar con la mano con ella, porque adora, porque ama lo que hace y sobre todo protege a nuestros niños. La protección del lago de Tota es un tema de política pública en donde el departamento de Boyacá ha venido tomando medidas en cuanto al presupuesto necesario para su conservación. Así lo aseguró el diputado Jonathan Sánchez, quien a su vez tiene grandes expectativas sobre el próximo gobierno nacional. Es necesario que con el próximo presidente de los colombianos se pueda generar el nuevo ministro del Medio Ambiente después de agosto una política pública real para generar unas inversiones mayores. Recuerde que todo para proteger el medio ambiente requiere de inversión de recursos públicos. Por su parte, Sánchez enfatizó sobre la importancia de la laguna de Fúquene y su repercusión en el río Suárez, el cual pasa por el municipio de Chiquinquirá, causando gran impacto en los habitantes de la ciudad mariana. Corpo Boyacá, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el gobernador de Santander, Didier Tavera y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, han venido adelantando iniciativas para controlar la problemática que afecta los recursos hídricos del departamento. Confiamos que en los próximos años se adelanten más políticas que puedan generar un desarrollo. Recuerde que esto va a demorar, esto va a tener un tiempo largo y confiamos que el nuevo presidente de los colombianos, sobre todo, invierta los recursos que requieren para mejorar el río Suárez. Cabe la pena resaltar que la laguna de Fúquene tiene un gran impacto sobre el río Suárez, que en últimas es el impacto para el agua de Chiquinquirá. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 1659 de Bogotá y vendo la lotería Boyacá. Mi vida como lotería empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad es que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría, satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. La Gerencia del Hospital Regional de la Orinoquía, Empresa Social del Estado, Dr. Ronald Roa Castañeda. Invitan a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Vigencia 2017. Conozca los planes, proyectos, gestión y nuevos servicios de la empresa de salud más importante en Casanare. Acompáñenos este jueves 19 de abril, 7 de la mañana. Auditorio Hospital Regional de la Orinoquía. Mayor información www.hospitaldeyopal.gov.co Link, nuestra gestión. Rendición de cuentas. Formule sus preguntas o inquietudes al email. Rendición de cuentas 2017, arroba hospitalyopal.gov.co Y en nuestras redes sociales. Hospital Regional de la Orinoquía. Una familia cuidando de ti. Formule su vida. Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta, respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Papitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se tienen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito, telite, el titúo, el tegua. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. TV Noticias Boyacá y Cazanare. Un noticiero con sentido social. Desde la Secretaría de Tránsito venimos adelantando una serie de actividades como son charlas de seguridad vial, charlas de tránsito y transporte, capacitación en temas de seguridad vial. Y el día de hoy nos encontramos en la Alcaldía Municipal informándole a los funcionarios varios temas. Como son el tema de los estacionamientos aquí fuera de la Alcaldía, como son temas de seguridad vial y como son temas de tránsito y transporte. Estas actividades las venimos desarrollando en los colegios, en otras instituciones, como por ejemplo las empresas de servicios públicos, en las universidades. Y pues por todas las calles de la ciudad venimos trabajando en estas actividades. También se ha venido haciendo ejercicio de recuperación del espacio público. ¿Cómo les ha habido con esto y cuál es el objetivo? Llevamos más de 30 actividades en el sector comercio, en donde estamos sensibilizando a todos los comerciantes para que respetemos el espacio público y permitamos que sean los compradores quienes utilicen este espacio. Lo que queremos que entiendan los comerciantes es que no sean ellos quienes utilicen la calle como parqueadero durante todo el día, sino que lo dejemos libre para permitirle a los compradores que usen ese espacio para que puedan hacer sus vueltas y sus diligencias. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con tan solo ocho años de edad, Juliet Pesca de Sogamoso, más conocida como La Carranguerita, se ha convertido en una digna representante del folclore boyacense, generando gran acogida entre sus seguidores a nivel nacional. Su talento, entrega y disciplina la llevaron a participar en la nueva edición del programa La Voz Kids, en donde desde el primer instante logró cautivar la atención de los televidentes y robarse el corazón de los jurados. La Carranguerita interpretó la gallina mellicera del maestro Jorge Velosa como parte de su audición a Ciegas, actuación que le aseguró un cupo inmediato entre los participantes de este año. Desde esa noche y hasta la fecha, Juliet ha logrado enamorar a Colombia entera con cada una de sus presentaciones, pues no solamente es una gran exponente de la música campesina, sino que además su voz refleja la ternura, inocencia y profesionalismo que existe en cada uno de los nuevos talentos. Interpretando canciones como La Cucharita y Chichiro Chío, la pequeña artista ha logrado deslumbrar en el escenario y conmover a cientos de colombianos que siguen de cerca su proceso, pues como parte de su trayectoria musical, Juliet ha querido hacerle un homenaje al más grande representante de La Carranga, el maestro Jorge Velosa. Así lo ha demostrado a lo largo del programa y corresponde a su amor por el género, el cual ella misma describe como suave, con sabor y hermosas letras. Pese a las dificultades que ha tenido que atravesar su familia años atrás, producto de la violencia en el guaviare, Juliet Pesca tiene todas las capacidades y el talento para llevarse el título de ganadora de uno de los concursos más vistos en la televisión colombiana. La Carranguerita anhela convertirse en la bajadora de su género y dejar en alto el nombre de Boyacá ante el mundo. El gobernador de Casanare, Alirio Barrera, asistió al Encuentro Empresarial y Agroindustrial, Economía y Desarrollo en el siglo XXI, un evento que además de utilizar las transferencias de tecnología y el intercambio de conocimientos para potencializar la producción agrícola local de una manera dinámica y sostenible, busca promover el desarrollo productivo que, en este caso, beneficia a la economía y el sector agrícola del departamento. El encuentro contó con la participación y las ponencias de la Cámara de Comercio Colombo-Israelí, el agregado comercial del Estado de Israel, el ministro consejero de Asuntos Económicos y el director de Desarrollo de Negocios de la Misión Económica de Israel en Colombia, entre otros. Asimismo, la jornada se llevó a cabo de manera satisfactoria. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera séptima de 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como loterio empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Entonces me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría, satisfacción, es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando. Escogiendo números. No van a arreglar el barrio porque tenemos muchas necesidades. Apareció pavimentada por el municipio y por la gobernación sin ser cierta. Hace ya como unos ocho años que nos enteramos. Y lo necesitamos de todo corazón. Le agradecemos la gestión que está haciendo el gobernador. Y lo necesitamos de todo corazón. Y lo necesitamos de todo corazón. El hombre que va a ver a Pasito ahí en los cuadros. Que llegó Callaíno, nadie ha quedado aquí. Que nos sacamos un plago y se lo dejamos aquí a la monta para que venga a la monta de los ciudadanos. La campaña lo prometió y lo está cumpliendo. Por primera vez un gobernador en el departamento de Casanare hace el recorrido de parte del 20 de julio. Agradeciéndole a mi Dios primera medida y al señor gobernador que tiene un detalle muy grande con nosotros del barrio 20 de julio. Va a quedar presentado. Muchas gracias. ¡Sí, nosotros lo vemos! ¡Gracias por la paz! ¡Gracias por la paz! ¡Apitos! No utilicen el celular cuando manejen. ¡Porque se lleven las vías! Los peatones por la sebra van y los autos deben parar. ¡Apito! ¡Telite! ¡Eteituo! ¡Eteuá! ¡Feliz mes de los niños! ¡Les desea Lisboa! A raíz de las eventualidades que se han venido presentando a causa del cambio climático en Boyacá y gracias a la coordinación de la Asamblea Departamental se llevó a cabo un foro ambiental que contó con la participación de la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico y demás personalidades y entidades en donde se trataron temas relevantes para dar solución a esta problemática. Sin lugar a dudas, este tipo de espacios académicos, técnicos, son argumentos que le permiten a ellos tener argumentos más sólidos en la toma de decisiones tan importantes como las que se desarrollan en este espacio de la democracia. Es importante resaltar que las entidades públicas deben tomar decisiones sólidas y de fondo, así como tener en cuenta las precauciones ante cualquier situación de impacto ambiental. Qué bueno que el gobierno departamental inicie este trabajo y lo haga a través de la Asamblea Boyacá, que nuevamente ahorita en el mes de noviembre va a aprobar el presupuesto para el último periodo de este gobierno y será el momento también de dejar algún presupuesto para atender estos temas de medio ambiente. Se espera que las políticas públicas también lleguen a los sectores más afectados o apartados y se logre mitigar el impacto que han generado los fuertes cambios climáticos en el departamento. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Con paso firme se inició la ejecución del proyecto gestionado ante el Fondo Nacional de Turismo, con la socialización, mediante la cual la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, junto con el contratista, informaron que se identificará el producto de naturaleza y cultura para Cazanare, la cual se convertirá en la herramienta fundamental de promoción del potencial y la visibilización del departamento a través de su vocación turística. La historia de Cazanare se parte en dos. Quiero felicitar al gobernador de Cazanare y a la doctora Nidia por este gran logro que se está socializando hoy, como es la elaboración del producto turístico para el departamento de Cazanare. La carta de presentación de un territorio es el producto turístico que es a su vez el resultado de la articulación de los empresarios, alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, transporte, animación, guianza, entre otros, alineados todos para presentar en sociedad lo mejor de su oferta de atractivos y servicios. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Con el objetivo de sumarse al desarrollo de las acciones que propenden mejorar y conservar los recursos naturales en el departamento de Boyacá, nace el reto, siembra su merced, un árbol por cada habitante. Consiste básicamente en generar un objetivo de conciencia ambiental para que le volvamos algo a la madre naturaleza. Hemos sido beneficiados todos los días con el privilegio de existir en este territorio de paz, de tener todo el bienestar en temas hídricos, de aire. Somos de verdad privilegiados en tener la oportunidad de crecer en este territorio. En el marco del Año del Agua y del Ambiente, se pretende que cada Boyacén se le retribuya de alguna manera a la naturaleza, que en este caso, con la siembra de árboles nativos, se generarán beneficios hídricos y de oxígeno para el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas que participan de la iniciativa y de la comunidad en general. Nos interconectamos con las 123 alcaldías del departamento, con los IDEA, que son los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. Allí participan los boyacenses con ese corazón ambientalista, con esa bondad del verde naturaleza para ponerla al servicio de su comunidad. Y con ello ya llegamos a unos acuerdos de saber qué material vegetal necesitan, obviamente acorde a las condiciones naturales y nativas del sector. No solamente se trata de una actividad de reforestación o de restauración activa, sino de apadrinamiento, es decir, que la persona que participe de la actividad puesta en marcha desde hace más de un mes, asuma un compromiso individual que demuestre el amor y el compromiso por el territorio y la... TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría, satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios, interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. La Gerencia del Hospital Regional de la Odinoquía, Empresa Social del Estado, Dr. Ronald Roa Castañeda, invitan a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Vigencia 2017. Conozca los planes, proyectos, gestión y nuevos servicios de la empresa de salud más importante en Casanare. Acompáñenos este jueves 19 de abril, 7 de la mañana, Auditorio Hospital Regional de la Odinoquía. Mayor información, www.hospitaldeyopal.gov.co Link, nuestra gestión, rendición de cuentas. Formule sus preguntas o inquietudes al email, rendicióndecuentas2017, arroba hospitalyopal.gov.co y en nuestras redes sociales. Hospital Regional de la Odinoquía, una familia cuidando de ti. ¡Suscríbete! 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 Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las finales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos. No utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llenen las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Capito. Delite. Estituo. Estégua. Feliz mes de los niños. Les desea Litvoi. Gracias a la gestión del gobernador a través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, se certificaron 78 proveedores turísticos en el idioma inglés. Y este logro que acabamos de culminar nos permite socializar más y dar a conocer nuestro hermoso departamento como es el Casanare. Fue una experiencia muy bonita ya que tuvimos la oportunidad de enfocarnos en algunos temas en cuanto al idioma inglés que estaban un poco distorsionados. La Administración Casanare con paso firme, en su apuesta por fortalecer el turismo del departamento y articulando esfuerzos junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, reitera el afianzamiento de una segunda lengua para mejorar la atención a los turistas extranjeros, hacernos más competitivos y aumentar la cifra de visitantes extranjeros, fortaleciendo la buena formación del sector que garantice el crecimiento de la industria turística en el departamento. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí, de obtener esta profesora, porque fue muy agradable y los profesores son muy buenos. Creo que esto es algo bueno para las personas que tienen que trabajar en los turistas. Y aprecio al gobierno porque están preocupados por eso. Así que creo que fue una experiencia increíble. Resaltar las potencialidades culturales, naturales y patrimoniales, Un trabajo que el gobernador Josué Lirio Barrera fortalece para consolidar el departamento como un destino turístico inolvidable. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El triunfo del patinador casanareño Kevin Lenis le asegura la representación de su región en Selección Colombia y un paso adelante rumbo al campeonato mundial de patinaje de Holanda. Su constancia, esfuerzo y disciplina lo convierten en el número 29 del equipo de Manzana Postobón. Con el apoyo del gobernador Josué Lirio Barrera, el gerente de Indercas Santiago Marín, el grupo de formación deportiva, su familia y los seguidores de su profesión, el deportista está listo para dejar en alto el nombre del país y del departamento. Luego de más de 20 años sin contar con una representación y mediante el decreto 0073 de 2018, el gobernador de Casanare, Lirio Barrera, hizo oficial el nombramiento de la joven yopaleña, María Camila Abella Montañés, como la nueva candidata del departamento en el próximo certamen del Concurso Nacional de Belleza 2018. La reina de los casanareños no solamente será una digna embajadora de las raíces y la cultura llanera, sino que además está lista para demostrar que su región tiene mucho más por ofrecer que los acontecimientos negativos que se han venido presentando en los últimos años. Según Lirio Barrera, el nombramiento de la joven representa una gran oportunidad para seguir resaltando la grandeza del departamento en eventos de tal magnitud y continuar posicionando su imagen como uno de los mejores destinos turísticos del país. Sin duda alguna, María Camila desempeñará un buen papel en el reinado y dejará en alto el nombre de Casanare. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, hace efectivo el fallo judicial a favor de la comunidad. Luego de haber finalizado el primer consejo de gobierno descentralizado, en donde el mandatario del municipio se reunió en la Secretaría de Tránsito con todo el equipo de gobierno, el gabinete pleno y todos los funcionarios de las diferentes secretarías, se dio a conocer el cumplimiento que se ha venido haciendo al fallo judicial a favor del municipio. A partir de esta semana comienza la discusión en el consejo. Ya radicamos los proyectos de acuerdo para cumplir lo que ordenó el juez. El juez, en primera instancia, hace cinco meses y el Tribunal Administrativo de Casanare hace algo más de tres semanas. ¿Qué dijo el juez? Señores alcaldías, ustedes tienen que recuperar los cuatro activos que están allá. Terminal, Matadero, Planta de Beneficio Animal, Alumbrado Público y Cementerio. Administrarlo durante cuatro meses en un esquema de transición. Estos cuatro meses nosotros recuperamos ya las rentas de estos negocios y todos los activos. Tal como lo manifiesta Leonardo Puentes, el objetivo es demostrar que los problemas en Yopal sí tienen solución y que el terminal de transporte se puede recuperar, así como la administración de los demás activos que están en Ceiba. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Hospital de Moniquirá y Parque de Tensa serán una realidad. Gobernación de Casanare entregó 10.500 computadores portátiles. Lago de Tota y Río Suárez, dos fuentes hídricas en Boyacá que necesitan protección. Secretaría de Tránsito y Transporte trabaja por la recuperación del espacio público y la seguridad vial. Julieta Pesca, la tierna niña boyacense que cautivó el corazón de Colombia. Economía y Agricultura, prioridades para el departamento de Casanare. Se llevó a cabo foro medioambiental para dar solución a los problemas generados por los cambios climáticos en el departamento de Boyacá. Diseño del producto, naturaleza y cultura para fortalecer la identidad turística de Casanare. Reto Boyacá siembra a su merced, iniciativa a favor de la conservación y la restauración de la naturaleza. Certificación a 78 proveedores turísticos en el idioma inglés. Un casanareño hará parte de la selección colombiana de patinaje. María Camila Abella será la representante de Casanare en el concurso nacional de belleza 2018. Fallo judicial a favor de la comunidad de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. weniger para el tribunal de hereina. Viejande aLE comments. Viejade a Franco Kirchner. ¡Gracias!